Hola a todos, bienvenidos a una nueva aventura en el canal. Hoy nos sumergimos en algo un poco salvaje, los cinco ríos más peligrosos del mundo. Abróchate el cinturón, va a ser un viaje intenso. Primero, tenemos el río Amazonas. Conocido por su inmenso tamaño y biodiversidad, el Amazonas no sólo ofrece vida silvestre exótica. Sus fuertes corrientes y la posibilidad de inundaciones repentinas lo convierten en un desafío formidable para cualquier aventurero. Imagínate navegar por una vía fluvial donde cada curva podría ponerte cara a cara con pirañas o anacondas. Siguiendo adelante, hablemos del río Congo en África. Este río es una bestia en sí mismo, con rápidos tan poderosos que se llaman las Puertas del Infierno. El Congo tiene un encanto oscuro y mágico, pero también es uno de los ríos más desafiantes y peligrosos para navegar debido a su profundidad y sus rápidos caudalosos. A continuación, viajamos a Norteamérica, al río Colorado. Famoso por esculpir el Gran Cañón, los rápidos del río Colorado son un punto de acceso para los amantes de las emociones fuertes. Pero no te dejes engañar por su belleza. En Europa, las rápidas corrientes y las inundaciones repentinas han provocado numerosos accidentes a lo largo de los años. En Europa, el río Volve en Rusia puede no sonar amenazante, pero sus condiciones heladas y sus fuertes corrientes tienen la reputación de ser traicionadas. En invierno, el río se transforma en una trampa fría y engañosa para aquellos que no están preparados para sus duras condiciones. Por último, volemos a Asia y hablemos del río Brahmaputra. Fluyendo a través de China, India y Bangladesh, este río es propenso a inundaciones catastróficas, especialmente durante la temporada de los monzones. Sus aguas no solo son rápidas, sino que también transportan una carga masiva de sedimentos, lo que hace que la navegación sea un cuerpo peligroso. Cada uno de estos ríos trae su propio conjunto de desafíos y peligros, lo que los convierte en algunas de las aguas más emocionantes pero peligrosas del mundo. Ya sea la vida silvestre, los rápidos o las condiciones climáticas, cada río exige respeto y una navegación cuidadosa. Gracias por sintonizarnos. Recuerda, estos lugares requieren respeto y preparación si alguna vez planeas explorarlos. Mantente a salvo y mantén vivo el espíritu de aventura. Hasta la próxima. Sigue explorando y superando los límites. Nos vemos en el próximo video.